Hola gente, ¿cómo les va? Soy Rama Pereira de Tinku, quería comentarles que este domingo estaremos en el ciclo que pertenece a Cultura de la Municipalidad de General Pico, que se llama Domingo en Casa. Así que, prendete a las redes, que ahí vamos a estar. Gracias. Domingo en Casa Paradójico es no saber quién sos, si te conozco mejor que nadie. Fuimos cuerpo y alma, yo lo sé muy bien, y en tu vientre yo empecé a crecer. Pero tuviste que marcharte así, sin poder verme sonreír. Solo mi llanto en tu recuerdo irá, y por mis caricias tendrás que esperar. Quizá tu egoísmo o mi madurez no permitieron poderte tener. Y mi identidad tiene una parte de algo que nunca podré conocer. Me abandonaste, ¿quién sabe por qué? Nunca lo pude entender. Quédate solo unos minutos más, que necesito tu amor maternal. Pero aquí estoy yo, viviendo lo que soy, la reencarnación de tu propio corazón. Sonrisas y caricias te tiñeron bien, y tu ausencia nos hizo saber. Pero el destino hoy me la juega así, y en esta samba me lo hace sentir. ¡Gracias! 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 En tu ausencia tuve que poder crecer, para mi vida poder recorrer. Ella me aceptó, me dio todo su amor, fue madre y padre con gran devoción. Tuvo que volver a ponerse en pie, tuvo que ser madre otra vez. Llenar mi vida toda de niñez, y de esa forma la empecé a querer. Siendo un hombre puedo darme cuenta que, nunca te tuve y nunca te adoré. Sé que es duro, pero tienes que entender, que hoy sos recuerdo, olvido y ayer. Quizás la vida no se hizo un favor, al separarnos sin rencor. Pero a cambio me entregó su amor, y hoy es mi madre lo mismo que vos. Pero aquí estoy yo, viviendo lo que soy, la reencarnación de tu propio corazón. Risas y caricias te tiñeron bien, y tu ausencia nos hizo saber. Pero el destino y se la juega así, y en esta zamba se lo hace sentir. Más feliz. y tanto podemos compartir entre el público y las bandas que tocamos. Agradecido por esta iniciativa de esta difusión, a todos nos sirve y ojalá que sea llegadero para ustedes. La intención es mostrar un video de cada una de nuestras peñas a lo largo de esta carrera que tenemos ya de 7 años. Van a ver un video de nuestra primera grabación en vivo en el año 2014. Después van a ver un video de la peña del año 2016 y después van a ver videos de la última peña de este enero 2020. Ojalá que les guste y que disfrutemos todos juntos. Chau, también saludos al nuevo. ¡Gracias! 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 Déjame volver a mí, esta historia se acabó, no preciso de tu amor Vente y vente ya de aquí, déjame volver a mí, esta historia se acabó, vente y grata por favor Vente y vente ya de aquí, déjame volver a mí, esta historia se acabó, vente y grata por favor Hola gente, soy Damián Cantameza, soy el baterista de Tinku Hola gente, soy Eustín Cipulveda, vientista de Tinku Y en mi sueño, entre tu brazo tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor Si supieras de verdad, cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahomple en el corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Desperta ya mujer, si yo puedo ver, mirada de tu alma tan profunda, que me hace tanto bien mis sueños, que entre tu brazo y tu boca me digas te quiero. Oh, siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi amigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Oh, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Oh, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Oh, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Hola a todos, soy Adrián, biendista de Tincu. Un abrazo. Hola a toda la gente, soy Leonardo Iglesias, bajista de Tincu. Disfruten. TYUC. Hey, me gusta. Vengo al monte sonando Soy ese changuito que sueña por vos Traigo la linda aventura De ver tu figura y sentir tu calor Donde el caldén te decora Y el fuego sanado baila con el gulcru Tengo una inmensa llanura Tengo una cultura bajo este diapasón Quiero volverme ese choin Que quiero ser endémico como esa flor Y para cantarla en mi tierra Jugar en tu vientre y ser lo que soy La manito arriba dice Ay, papá mía, yo quema buzos Ay, tierra mía, tu semilla soy Dame de tus alitres y en tu silencio Quiero ser tu cantor Dame de tus alitres y en tu silencio Quiero ser tu cantor Vengo al monte sonando Soy ese changuito que sueña con vos Traigo la linda aventura De ver tu figura y sentir tu calor Donde el caldén te decora Y el fuego sagrado baila con el gulcru Tengo una inmensa llanura Tengo una cultura bajo este diapasón Quiero volverme ese choin Que quiero ser endémico como esa flor Para cantarla en mi tierra Para cantarla en mi tierra Jugar en tu vientre y ser lo que soy Ay, papá mía, yo quema buzos Ay, tierra mía, tu semilla soy Dame de tus alitres y en tu silencio Quiero ser tu cantor Dame de tus alitres y en tu silencio Quiero ser tu cantor Pon ese lunar en la cara Tratas de volverme loco Y es que yo ya estoy un poco Me gusta, no sé, disimularlo Con ese lunar en la cara Tratas de volverme loco Y es que yo ya estoy un poco Te miro, te miro y no doy más Tu mirada y tu sonrisa El lunar en tu mejilla Tus ojitos bien negritos Me gusta, no sé, disimularlo Es que yo nunca te tuve Y no doy más Eso Y la mano, la mano arriba, a ver Se me están quedando, se me están quedando Tu mirada y tu sonrisa El lunar en tu mejilla La cara, trata de volverme loco Es que yo ya estoy un poco Te miro, te miro y no doy más Carnaval toda la vida Este va con palma, con palma Dice Con ese lunar en la cara Trata de volverme loco Y es que yo ya estoy un poco Te miro, te miro y no doy más Con ese lunar en la cara Trata de volverme loco Y es que yo ya estoy un poco Te miro, te miro y no doy más Te miro, te miro y no doy más Te miro, te miro Y no doy más Fuerte el aplauso para ustedes Nos vamos Nos vamos Hola gente, mi nombre es Ramiro Soleño Y soy saxofonista de Tinku Bueno gente, nos despedimos Dejándole el tema La Pucha con la Luna Editado en modo cuarentena Esperemos que les guste Tinku desde su hogar Saludos No sé cómo contarte lo que vos te provocarás Cuento las palabras en tu ropa el corazón Voy a buscar para un motivo de tu ausencia y el dolor La vida va y viene y lloriré a donde no Vuelvo con su imagen Estoy en su sabor Sabor que me recuerda a ese beso que me dio Ya con la Luna me ha robado esta canción ¡ Bye! Voy a buscar para un auto, yo me muevo la canción Fill del al lado de nuestros ojos Tu amor me ha robado esta canción y tu voz y yo. Cuando el mismo sueño vola, vives hacia el sur, evitamos que hiciste rota esa sensación de hacerla pasen otras con mi figuras de color amor. Quiero encontrarme con su piel y su pasión, pero no estaba sin peligro, ahora buscamos el corazón, pasaba en mi calle desde cuando fuimos dos, en la lucha con la luna, en ella lo hago esta canción, y nosotemos estos cuerpos, y nosotremos por favor, bailando en esta noche, digno, de ilusión. la lucha con la luna, me arroja esta canción, juntemos estos cuerpos, brindemos por su amor, bailando en esta noche, digno, de ilusión. y el sabor, que me parelos, en mi edad, los esposa oar, en mi edad, se destacó la luna, un escalón, y la luna, no rodearsi la lluvia, y la luna, Gracias.